¡Suscríbete! Oye mami, esta va el 5 estrellas, ¿te quiere decir algo? Nena, 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 de mí todo lo que quieras esta noche yo te encuentro pa' ti Así que tómate, tómate, nena, 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 de mí todo lo que quieras esta noche yo te encuentro pa' ti Aquí en el subco veniendo el parasusco, la mi cambia tipo de tir con mi sal lo me lucho, baby yo me caguto Tú sabes, y su amiga se tira, también la machuto, ella tiene elegancia, dulce afragancia, maría un pogate, no tome distancia Ella es la sustancia que alivia mis ansias, oye mami recoge, que nos fuimos pa' Francia Nena, 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 de mí todo lo que quieras esta noche yo te encuentro pa' ti Así que toma, 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 nena, 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 todo lo que quieras y esta noche yo te muero. Patito, bebé. Así que toma, 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 toma. Nena, tú quieres que te llene de mucho placer. En la disco va a ser, yo te voy a complacer. Tengo tantas ganas que ya no puedo ceder. Los besos de tu coja no me los quiero perder. La situación me indica que ya tengo la verde. Venga, 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 venga. Y rengo, venga, 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 venga. Cuando bailo con ella, tranquilo. En los aumbros de la discoteca. Yo me lo gozo más, cuando por el pasillo modelas, eres especial, eres especial. Nena, 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 ven y doy lo que quieras y esta noche yo te muero. Oh, yeah, baby. Así que toma, 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 toma. Nena, nena, ven a todo lo que quieras esta noche. Yo estoy puesto pa' ti. Así que toma, 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 toma. Oye, bebé, sube pa'l VIT, que allá abajo no hay nada. El general Cadiel, el cinco estrellas. Néstor y la mente maestra. Títulos nazis, el oído biónico, los vaqueros. Y regreso con mi show. W Quake Records.